Detrás de esa reja verde de hierro forjado se encuentra la historia que duró 84 años. La casa presidencial se convirtió en un complejo cultural este primero de diciembre. Luego de que la residencia oficial de Los Pinos fungiera como casa de los últimos 14 presidentes de la República, con esta nueva administración el recinto abrió sus puertas al público en general y es el museo más grande de México. La verdad yo vine sin expectativas simplemente para sorprenderme y la verdad es un lugar muy bonito, muy tranquilo y con mucha naturaleza. Los asistentes podrán ingresar a las casas de Miguel Alemán, López Mateos, Miguel de la Madrid, Venustiano Carranza y Lázaro Cárdenas. Además en el lugar se organizarán conciertos y visitas guiadas. Podrán caminar por los jardines de la residencia y la calzada de los presidentes, donde están ubicadas las estatuas de los mandatarios que ha tenido el país. Pues realmente superaron mis expectativas, yo pensé que era más austero y no, realmente es una casa muy grande. Dicen que es más grande que la Casa Blanca, lo que habían mencionado y pues sí está muy lujoso. El complejo tiene un espacio de 56 mil metros cuadrados. Cuenta con dos edificios independientes de oficinas e instalaciones que pertenecen al Estado Mayor Presidencial, las cuales estarán cerradas al público. La Residencia Oficial de Los Pinos abrirá sus puertas al público de 10 a 17 horas. Se podrá entrar por la Puerta 1 ubicada en Avenida Parque Lira y la Puerta 3 desde el Bosque de Chapultepec. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Ilse Quintana y Diego Infante, Notimex.